Música Marc Anthony Shakira y otros artistas latinos están nominados a la entrega de los premios Latin Grammy que serán otorgados hoy en Las Vegas En el ámbito cultural loca, al sur de Ecuador es la sede del Festival Internacional de Artes Vivas que busca atraer a turistas nacionales e internacionales y activar las artes escénicas en el país Música Música